Gracias, qué gusto saludarles, buscando reacciones, carnicerías, mariscos, acá usted puede ver calidad de producto 100% fresco, sin embargo, las vísceras, vísceras sí lo es, aquí hay preocupación, todas las semanas hay incremento a las vísceras, ¿es así mi amiga? Es una sinvergüenzada, cada rato le suben a todo y no hay producto, que dejen de andar en tanta caminata, tantas papadas y eso no va de comer, yo estuve peleando en mesa y mira donde me tiene, más bien por ella estoy trabajando yo. O sea, usted estuvo peleando en mesa por... Sí, por libre, estoy arrepentida, arrepentida, sí. ¿Eres un 50 mil que gastó en la oposición? Sí, ni que era Dios, sí hombre, es cierto, me daban mi bono, 10 mil, y por andar peleando por libre el cambio, mira donde quedé. Oiganme, le pregunto, ¿cuánto está la libra de pelleja? Solo el mandón está 50, sí. Pues anteriormente, ¿cuánto está? Antes estaba 35. O sea, 15 lempiras. 20. 20. Sí, es que no vine la semana pasada. Véngase para acá, estuvo libre. ¿El hígado? El hígado antes estaba 28, ahora está 38. O sea, 10 lempiras. 10 lempiras, sí, porque nos suben cada rato nosotros. La lengua. La lengua antes estaba 50, ahora está 60. 10 lempiras en aumento. Este es los riñoncitos, ¿cuánto? Antes valían 15, ahora están a 25 cada uno. Las patitas de chancho. Las patitas de cerdo, antes estaban a 15, ahora están a 25. Todo está subiendo. Más bien estamos asustados porque hoy nos dijeron en Prondeka que va más caro esto. Sí, no hay producto. Vienen aumento, aumento. Sí, aumento y aumento y no hay producto. O sea, hay problemas reales del país que tienen que ponerse de acuerdo a la clase política. Sí, es pensar más en los pobres. Sí. Sí, porque imaginen, uno con familia, el trabajo del día a día. Sí, ya ni a los políticos confiamos ahora, sino que en el trabajo de uno. Así es. Porque si uno no trabaja, no come. No come. Sí. Usted dijo todo. Bueno, mire, lamentable, incremento a las vísceras, patas de cerdo, los riñones, las lenguas. Y la otra semana viene un aumento. La otra semana, el hígado y el mondongo. Bueno, esto es lo que ocurre en este sector de la capital, donde estamos haciendo estos monitoreos de precios y hablando con el pueblo hondureño, cuáles son sus necesidades. Junto con César Lagos y Henry López, volvemos con ustedes a Estudios Principales.